¿Qué es la idea de cooperar en política? Y la otra, una amplia experiencia que muchos de aquí conocen, que es la italiana, que es cooperamos, pero nos dividimos a pedazos el Estado. Entonces, puede haber cooperación política, pero al aparato de la administración pública y el funcionamiento del Estado se hace, en italiano inventaron el verbo, lotizar, es decir, esta parte es tuya, esta parte es mía y entonces cooperamos. No sé si necesariamente llegaríamos al mejor puerto y ahí tomo el asunto de la gobernabilidad democrática. O sea, en el plano de lo funcional no puedo coincidir más, pero los invitaría de la manera más respetuosa posible a que abriéramos también una discusión de la gobernabilidad democrática que resumiría en dos palabras. Es el vértice donde se unen legitimidad y eficacia.